Esta exposición trata de contar la vida de dos pintoras muy importantes, pioneras se puede decir, de la Italia del siglo XVI. Es la primera vez que van a convivir en un solo espacio Sofonis Van Guisola y Lavinia Fontana. Sofonis Van, que es un poco mayor, creemos que nació hacia 1535 aproximadamente en Cremona, hija de una familia numerosa de raigambre noble, aunque sin muchos recursos económicos. Y se va a formar siguiendo los preceptos que la aristocracia del momento entiende que deben de tener las mujeres. La van a formar sobre todo como retratista y vamos a ver que muy jovencita, siendo todavía adolescente, realmente va a sobresalir. Se va a convertir enseguida en un mito, en una referencia de todas las mujeres que a partir de ese momento van a querer ejercer el oficio artístico y tratar de entender la pintura con una profesionalidad que hasta ese momento no se había vivido. Y la que va a recoger esa antorcha va a ser sobre todo Lavinia Fontana. Es de una generación inmediatamente posterior, una mujer que cumple más el perfil de las mujeres artistas, hija de un pintor muy notable de Bolonia, la primera profesional que se pone al frente de un taller. Vamos a dar a conocer a la primera pintora profesional que realmente abre un camino increíble para el resto de las mujeres. Somos la institución museística que tenemos mayor número de anguisolas, y digo anguisolas y nosofonisbas porque tenemos una obra importantísima que va a estar en la exposición de Luchía, la tercera hermana de Sofonisba, y cuatro sofonisbas. Sin embargo, no tenemos ninguna pintura de Lavinia. En el caso de Sofonisba vamos a traer en torno a 30, que es traer muchísimas obras de Sofonisba. Con Lavinia lo que ocurre es que tenemos ya una producción realmente notable, porque es una profesional. Y entonces he tratado de que sean equilibradas el número de obras que convivan en los espacios que pueden convivir. Para empezar, nos recibe la obra de Lavinia de Minerva y algunos de los autorretratos de las dos pintoras. Luego vamos a ver distintas secciones que van a ser la creación del mito de Sofonisba en Guisola. El siguiente capítulo va a ser el retrato de humanistas en Cremona y en Bolonia, donde vamos a ver sobre todo el retrato sedente como el gran formato de la representación de la autoritas del momento. Esta sala dedicada a Sofonisba en la Corte de España, con los retratos vinculados a la corte de Felipe II. Una siguiente sección que se llama Lavinia Fontana retratista de Bolonia, donde vamos a ver algunas de las grandes damas retratadas por la pintora y algunos de sus retratos de niños, que también fue una especialidad realmente importante por parte de Lavinia. Siguiente sección, pintura religiosa, donde van a convivir obras de las dos artistas y una sección ya dedicada a Lavinia Fontana y la pintura mitológica. Y ya para despedir al visitante, un recuerdo de ambas pintoras a través de distintos objetos y obras que hacen que perdure durante un tiempo la memoria de las dos artistas. Es una exposición muy especial y complementa lo que es este año del Bicentenario, donde se han ido tocando de forma, yo creo que muy inteligente, distintos aspectos de las colecciones y de las obras del museo. Yo creo que celebrar en el Bicentenario dos personalidades que van a trazar un camino tan fructífero que llega hasta nuestros días, yo creo que es una reflexión estupenda.